¡Suscríbete! Así que con todo a full y con todas las nenas, con nenas nuevas, con nenas ya que vienen desde hace años, así que muy contenta y con la ayuda de otras profes también, que vienen desde pequeñas y que ya de grande nos vienen a ayudar y a dar una mano también. Es como que ha aumentado la cantidad de niñas, los niños yo creo que cada vez más van a los clubes, los clubes dan esa posibilidad, esa chance de que todos los niños puedan venir, que también por la parte económica se hace un poquito difícil, pero gracias a Dios en este club hay cuotas deportivas que por ahí pueden ser abonadas mediante una beca, entonces pueden acceder al club, a lo que es las disciplinas de cada club. Y este año estamos contando con 75 nenas, un poquito menos que el año pasado, pero sé que algunas nenas más grandes por ahí se han dirigido para otras disciplinas que cuando cambian las edades es predecible ya y tenemos nenas hasta 14 años. Desde los 3 años hasta los 14 años tenemos nenas en gimnasia deportiva. Los lunes y miércoles como verán están las nenas más pequeñitas ahora de 6 a 7 de la tarde, después viene el nivel intermedio que son nenas de 6, 7 y 8 años, de 7 a 8 de la noche y de 8 a 9 las más grandes que es de 9 años en adelante. Y siempre ponerle un poco de onda a todo lo que es, porque los niños son así, necesitan que el profe esté siempre en alerta y siempre trayendo cosas nuevas como para que no se aburran y que les encante la disciplina, ¿no? Siempre por el lado del juego muchas veces y más esta clase de niñas que son las más pequeñas, digo, ¿no? Siempre el juego presente para atraer mucho más a todas las alumnas y los alumnos porque también tenemos varones. Quien se quiera sumar puede venir en los horarios que les dije y hablar conmigo directamente o comunicarse con la secretaría del club para que le den mi número y también o acercarse como les dije antes, no hay ningún problema. Los esperamos a todos.